Eh, 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 eh Eh, 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 como se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia amperita que la cumbia la alborota Ay, como estremece todo el cuerpo de emoción En febril compendio como herida del tambor Ahora en campo ella grita entuchasmada La cumbia amperita Cuando zarandea si le repican los tambores La cumbia amperita Y es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia amperita Cumbia, cumbia grita, cumbia ardienta y tropical La cumbia amperita No, 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 no Música Como se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia amberita que la cumbia la alborota Ay como estremece todo el cuerpo de emoción En febril delirio como herida del tambor Ahora en campo ella grita entusiasmada La cumbia amberita Cuando zarandea si le repican los tambores La cumbia amberita Y es que cuando baila eso si es sensacional La cumbia amberita Cumbia cumbia grita cumbia ardiente y tropical La cumbia amberita NONDONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Gracias.